A las Islas Marshall el náufrago llegó, el náufrago que un día de Tona la sartó. A las Islas Marshall el náufrago llegó, el náufrago que un día de Tona la salió. Esta es una historia de superación, esta es una historia de motivación. Fueron trece meses que el viaje duró, fueron trece meses que el náufrago viajó. Con agua llovida se hidrató, con pescados y tortugas se alimentó. Odisea, oh milagro, odisea, oh milagro. Comiendo pescados y tortugas lo logró, comiendo pescados y tortugas lo logró. El náufrago lo logró, lo que es muy cierto que lo logró. Comiendo pescados y tortugas lo logró, lo que es muy cierto que lo logró. El náufrago, el náufrago, comiendo pescados y tortugas lo logró. Ahora su noticia al mundo recorrió, en aguas del Pacífico el náufrago luchó. El náufrago, el náufrago, en aguas del Pacífico el náufrago luchó. Ahora su noticia al mundo sorprendió. El náufrago, el náufrago, lo que es muy cierto que lo logró. El náufrago, el náufrago, ahora su noticia al mundo sorprendió. Este duro viaje, él lo superó. Este duro viaje, el náufrago logró. Este duro viaje, al mundo cautivó. Este duro viaje, al mundo sorprendió. Este es una historia de superación. Este es una historia de motivación. Para Dios, no hay imposible. Lo imposible, es muy posible. Para Dios, todo es posible. Al náufrago, Dios ayudó. Al náufrago, Dios ayudó. No te desanimes en tu duro trabajar. Con Dios y esperanza lo vas a lograr. No te desanimes en tu duro trabajar. Con fe y esperanza lo vas a lograr. Sobrevivir 13 meses en el mar. Es difícil de imaginar. Sobrevivir 13 meses en el mar. Es difícil de imaginar. Imaginar.